hey qué tal amigos buenos días buenas tardes buenas noches yo soy pavel y estamos en vivo y en directo un miércoles más de reseña literaria esperando que les hayan gustado las últimas recibí muchas quejas bueno no muchas las necesarias y suficientes llamadas de atención regaños misivas correos whatsapps telegrams y todas las formas de comunicación actualmente posibles exceptuando señales de humo y por palomas mensajeras pero todas las demás las recibí de la gerencia del libro claro oscuro en alusión a que solamente reseño libros que me parecen realmente buenos y nada de mesa de novedades pero bueno no es una decisión personal ustedes han de saber que aquí en la tortería aparte de candy y un servidor el extinto muy o sea me refiero a extinto porque ya no es trabajador de acá de la tortería pero antes era un la mano derecha de la tortería pero ahora pues ya se dedica a hacer la mano derecha de su esposa que lo trae lavando calzoncitos y ropita todos los días pero este pues bueno también tenemos un grupo de scouters de libros los cuales se meten a todas las librerías como en los ochentas hacia roberto bolaño y otros escritores del infrarrealismo para buscar las mejores oportunidades editoriales y libres cas con descuentos y por supuesto aquellas joyitas que quién sabe por qué razón las grandes librerías les da por ocultar en los estantes por supuesto porque no se venden y bueno pues ellos los encuentran a buen precio y pues me lo van pasando entonces no crean que es una labor individual solamente el encontrar estos buenos libros ni la inteligencia artificial tiene esa capacidad bueno seguramente sí porque cuando me baso en libros electrónicos oa o de plataforma pues siempre un motor de búsqueda dice a este hombre de libro claroscuro le gusta este tipo de literatura y entonces me va sugiriendo no y de ahí pues seleccionamos algunos pero no sólo es la inteligencia artificial la que nos ayuda sino también nuestro grupo de scouters de la tortería libro claro oscuro para escoger los mejores libros y bueno en respuesta a la gerencia y que se queja y se queja y se queja de siempre mis obras seleccionadas le vamos a dar una respuesta dura y contundente ahí le va espero tanto muchísimo tiempo de no tener el gusto de hacer esto que antes era parte común de libro claro oscuro de la campechana y por qué no de los martes piñolescos con el artur tristán allá en música el desnudo este y ya pues bueno desde ahí ya no lo hacíamos pero al fin nos dimos gusto para responderle a la gerencia lo que pensamos de sus críticas hacia nuestros libros pero bueno ya me prolongé demasiado en cosas banales que quizá no vengan a colación y por lo cual no están acá pero bueno les traigo un libro de un autor para mí desconocido la verdad perdón no sé qué pasó no sé qué pasó no sé qué pasa y no sé si me está grabando pero si me está grabando a él les va les comentaba de un autor que para mí desconocido in seong sun nació en corea en 1976 por allá de mi del 2010 ganó el premio seguí el bolítero literario prize y en el dos mil dieciocho ganó el muhan dong ne young raider award tiene dos obras el consultor y oroboros como esa serpiente así pues como les decía su primera novela del 2010 fue ganadora del premio save ilvo y la verdad es que apenas fue sacada al español en mayo del dos mil veinticuatro entonces esta es una mesa de novedades para que la gerencia esté tranquila y feliz feliciana domínguez como siempre se le pide que nos suelte un poquito la soga al cuello porque siempre quiere meter cucharón pero pues bueno ahí le va un libro de mesa de novedades que se llama el consultor y la verdad es que es una novela que desde el inicio me atrapó las razones por las cuales se escribió esta novela pues también realmente en su momento tengo entendido que in seong sun le escribió por un tema pues con su madre que falleció y se le complicó mucho la escritura hasta que realmente pudo sacar esa situación se llama el problema que tuvo fue agrafia en el cual pues casi no podía escribir hasta que bueno pudo superarlo y sacó esta grandísima novela sí quizá un poco como tributo sí quizá también por un tema la verdad es que bastante bueno en el cual un consultor pues la verdad es que él piensa que entró al típico trabajo tedioso como aspirante escritor y la verdad es que él busca la compañía que lo contrata que casualmente ya lo menciona en algún momento de la obra el escritor o el consultor perdón pues quien lo contrata es una mujer increíblemente guapa a él se le hace pues una de las mujeres más guapas que ha conocido en su vida y lo cual aparte del super trabajo que le estaba ofreciendo pues no pudo negarse a la contratación ante esta situación y en el cual pues bueno lo que él tiene que hacer es escribir ciertas historias y en las historias pues bueno tienen que parecer de manera fortuita entonces él es contratado y llevado como a un a una unidad por así decirlo donde no hay muchos habitantes más que él prácticamente y solamente tiene que estar ahí escribiendo se le parece la verdad algo extraño esta situación y por esa razón pues bueno él lo hace hasta que ya lleva dos o tres escritos realizados o sea en bastante tiempo o en el tiempo considerablemente necesario y pues ya les dice a sus jefes no oye pues la verdad es que si está medio pesado esto no es que me cueste mucho trabajo si me gusta escribir pero pues también este tema de estar solo aislado pues no no está tan padre no dame chance de salir ya le dijeron bueno échate otro escrito más otra muerte más por así decirlo de otra historia de muerte o de una muerte fortuita de alguien y ya te damos chance que tomes vacaciones su sorpresa es mayor para cuando acaba esta historia y pues de una forma pues tranquila y contundente ya estando en su casa y todo eso en sus periodos vacacionales por así decirlo descubre que hay una muerte de una persona o sea lo ven en el periódico en las noticias un periódico viejo y murió casualmente esta persona de la forma en la que él había escrito la historia entonces su sorpresa es sumamente mayor porque se percata que lo que él está haciendo es prácticamente determinando las muertes de ciertas personas en algún punto en la obra pues es como unos servicios o los servicios por los cuales son contratados en esta compañía en las cuales les tienes que determinar la forma en que van a morir ciertas personas que ya no pueden seguir en la compañía entonces la verdad es que es una forma si tiene un humor negro o sea la verdad es que es un humor negro pesado por el tema que trata pero la verdad es que la forma en que lo escribe Im Sien-Jong me pareció un librazo me gustó muchísimo Im Sien-Jong perdón y cómo te va llevando a través de las historias pues los sucesos que le acontecen previamente que él no sabía lo que les pasaba a sus personajes de sus historias principales y hasta que se entera pues continúa con esta situación él tiene una novia por ahí de la cual platica que pues siempre la veía por decirlo algo así con con su este bolso Gucci por poner un ejemplo y siempre traía su bolso para todos lados con ese pues decía andar con ella todo iba bien le empieza a hacer regalos pues ya tenía mucho dinero o sea por aproximadamente ya ganaba pues no sé como 10 veces lo que podían ganar sus amigos entonces tenía mucho dinero y pues le empezó a hacer regalos de otro tipo de bolsas igual de costosas a lo cual su novia pues las empezó a usar hasta que de repente pues así sin más lo dejó de buscar se desapareció y pues él se quedó muy consternado no pues siguió haciendo y escribiendo sus historias hasta que de repente pues él pues ya tiene otra noviecilla por ahí muy guapa muy atractiva del tipo de mujeres que a él le gustan pero casualmente pues se entera por ahí que quizá tiene un vínculo con la empresa en la cual trabaja o para una empresa similar pues sabe un poco los pasos y los antecedentes del escritor del consultor entonces empieza a sospechar y empieza a sentirse intranquilo no porque pues se preocupa porque él sabe que él está encargado de escribir las muertes de otras personas que no conoce pero quizá alguien más pueda escribir su muerte entonces como en un juego entrecruzado ahí no sabe por dónde le va a llegar la bala quizá que le toque y de repente pues la chica o su exnovia la de la bolsa Gucci lo vuelve a contactar y le dice pues vamos a vernos lo lleva como a un hotel y así como para una noche de pasión y él pues no cede finalmente le dice que pues no que él está con otra mujer a la cual le va a pedir matrimonio entonces pues que lo disculpe pero no va a poder pasar algo que él no se entiende o no se explica por qué de repente lo dejó de buscar le dejó de escribir y pues bueno pues que no no había un lugar para ellos dos y en ese punto pues bueno su jefe pues ya lo veía bastante intranquilo bastante raro y le dice pues qué te pasa me dice pues no es que sabes que tengo que cambiar mi situación quizá tengo que hacer un viaje a África al Congo no sé para conocer a los orangutanes y pues ver de dónde venimos entonces necesito ese espacio y dice bueno ok te vamos a dar chance pero primero tienes que hacer algo importante para la firma para la empresa tenemos que ver que eres leal entonces te vamos a pedir que escribas una historia una historia más él escribe una historia más en algún punto se entera que esa historia es de su ex novia la del bolso Gucci y pues cuando se entera de esta situación el golpe es contundente puesto que pues es alguien cercano alguien próximo con el cual tuvo una relación de al menos seis meses y le dolió mucho esto no no menoscabó su trabajo y no por ello dijo ya no voy a escribir pero pues si se tomó su viaje al Congo después pues tiene unas unos careos por ahí con unos detectives y todo esto y descubre que la chica del bolso pues le dijo a la policía o le dio una carta de suicidio por así decirlo y él les dijo a la policía pues si se aventó de un puente no y la policía le dijo no se colgó no se aventó de ningún puente entonces pues él quedó como muy mal parado porque dijo como es posible yo escribí la muerte de ella o sea yo no sabía que era ella pero yo escribí la muerte o sea pensó para sus adentros no se lo decía a la policía obviamente yo escribí la muerte de ella y como es posible que la empresa haya cambiado mi final si nunca ha hecho eso entonces alguien está metiendo mano en mis escritos o alguien está modificando la realidad que es lo que está pasando aquí se queda muy sorprendido y resulta que esta chica lo dejó de buscar porque quedó embarazada de él y pues no encontraba la forma de hacerle saber que estaba esperando un hijo de él y él sin saberlo pues la orilló o sentenció su pena de muerte pues ya de ahí ya fue muy contundente la situación el consultor pues le empezaron a entrar muchas dudas en el Congo le fue sumamente mal lo asaltaron lo raptaron se enfermó regresó con 15 kilos de peso menos a su novia a la cual iba a proponer matrimonio finalmente no se lo pudo proponer por una razón muy peculiar ya no les voy a platicar más hasta aquí me parece prudente contarles porque el final la verdad es que es la historia es sumamente buena pero el final me parece contundente importante relevante esta idea de poder escribir una historia buenísima como es la historia del consultor pero con el mensaje que trae de trasfondo un poco distópico un poco muy apegado a lo que pasa en la realidad un poco a lo que pasa en las empresas hoy en día y un poco a lo que nos está orillando la sociedad y la gente que está manejando el mundo actualmente dígase con guiño al 2030 me parece muy importante que haya escritores de este tipo que tengan un mensaje tan fuerte y tan profundo y en el cual haga con cierta sorna alusión al crimen a matar gente pero también que se sientan redimidos por esa gracia divina de Dios ahí está Candy por supuesto haciéndose presente no puede estar en una transmisión del libro claro oscuro sin que esté ella saluda Candy ya no quise saludar pero bueno por aquí anda entonces es muy importante como siempre que un escritor en una historia tan buena como les decía como esta tenga ese criterio y esa objetividad y esa habilidad literaria para poder transmitir este tipo de mensajes y nos haga pensar más allá el final es contundente da un giro increíble por decirlo así hasta el mismo escritor lo dice hasta aquí es una historia feliz y yo creo que es un final feliz pero es tan feliz que me doy el gusto de poder hacer estas cosas y lo hace la verdad le da un toque me parece a mi maestro le da un toque contundente a esta obra y me parece que es una mesa de novedad porque apenas está en el español aunque ya tiene 14 años la verdad es que salió nada más por dar de gusto a la gerencia pero es un libro que aunque ya tiene 14 años esta historia es sumamente actual lo que está pasando y les recomiendo encarecidamente lo vayan a buscar por ahí lo busqué por ahí lo busqué y creo que andaba como en 278 pesos 298 pesos no me crean mucho pues como es de la mesa de novedades seguramente lo van a encontrar muy fácil hasta en Amazon está entonces no dejen de buscar este libro que les estamos recomendando muy muy bueno el consultor de Im Seong Sun por acá anda la Candy que no quiere ya saludar yo soy Pavel y esto fue El Consultor buenos días buenas tardes buenas noches saludar 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 Gracias.